Bueno, Guillén, pedirles excusa a nuestros amigos televidentes, fueron causas ajenas, ¿verdad?, nuestra voluntad, sino que hubo un apagón que nos sacó brevemente del aire. Así que continuamos. Se han hecho habituales ya. Sí, eso. Y que no se lo achaquen, como decía popularmente, que no se lo achaquen a la lluvia que está cayendo, que sabemos que hay deficiencia en el servicio eléctrico. Guillén, continuando, ¿verdad?, vámonos ahora a lo que tiene que ver con el proceso electoral de mayo del 2024, que prácticamente estamos a unos seis meses, prácticamente seis meses de las elecciones. generales de mayo. Ya la Junta, ya la Junta abrió oficialmente la campaña electoral. Digo oficialmente, porque desde hace un tiempo se está en campaña. ¿Qué perspectiva? ¿Cómo marcha la fuerza del pueblo? ¿Cómo marcha su candidato, Leonel Fernández, de cara a esos comicios? Mire, Efraín, la perspectiva es que la fuerza del pueblo se ha venido consolidando no solamente como la segunda fuerza política del país, como la primera fuerza política de oposición, sino también como la única opción real de alternativa a este desgobierno que dirige Luis Sabinader y que encabeza, digamos, el PRM con todos sus aliados, los que están y los que no están en el gobierno. Bueno, lo que tienen esperanza de estar pronto. Nuestro trabajo ha estado enfocado en reconocer las necesidades de las personas, hacer la crítica constructiva para evitar que el gobierno siga llevando al país por un desricadero, independientemente de que este gobierno es un gobierno que no escucha, que no dialoga. Siempre que hay un tema complejo trata de poner sobre la mesa la necesidad de distribuir responsabilidad y que todos los partidos se sienten con ellos. Sin embargo, ya las experiencias en estos tres años y medio sobran de temas que ellos han querido socializar y que lamentablemente terminan haciendo lo que el gobierno decide, que es electoralmente estratégico, porque es un gobierno que no escucha y no dialoga. Eso ha marcado, ha marcado un punto importante en el electorado dominicano, sobre todo en las mujeres, en la juventud y en la clase menos rica, en la clase más vulnerable. Y eso lo demostró la encuesta de Greenberg publicada esta semana, donde se ve que el presidente de la República, Luis Abinader, su proyecto reeleccionista y el PRM, pues tienen una desvinculación muy importante con la juventud y con la clase pobre. Porque es un gobierno que está dedicado a trabajar para la clase rica, que son los menos, digamos para ellos, ¿verdad? Se han olvidado de la clase menos pudiente, de la clase más vulnerable. Por eso los servicios públicos no funcionan. Por eso la seguridad ciudadana está en franco deterioro, igual que los servicios del 911, los servicios del metro, los servicios de sur, de norte, de este, los servicios de agua potable. Los servicios públicos, que normalmente son utilizados por la clase menos favorecida, que no pueden ser muchas veces sustituidos por los pobres por servicios de naturaleza privada, pues están en franco deterioro porque el PRM y el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, no han llegado al gobierno con un criterio social de la función pública, con el criterio de gerenciar para la sociedad, sino de gerenciar como si el Estado fuera una empresa y fuera una empresa que opera a favor de los funcionarios. Y eso la gente se ha dado cuenta, la gente ha percibido la incapacidad de los funcionarios de este gobierno para trabajar a favor de la sociedad y de la población, capacidad que se han demostrado para trabajar a favor de sus propios bolsillos, de sus propios intereses y de su afán reeleccionista. Entonces, eso ha marcado una pauta importante en la favorabilidad que tiene Fuerza del Pueblo y el doctor Leónel Fernández, que ya ha demostrado capacidad tres veces para dirigir el país y sacar el país de la situación de crisis en la que lo ha encontrado, como ocurrió en el periodo 2000-2004 cuando gobernó Hipólito Mejía y el presidente al llegar pasado agosto del año 2004, pues inmediatamente implementó medidas que lograron reducir la inflación, bajar la tasa del dólar y devolver la confianza a la seguridad jurídica en la República Dominicana, atraer capitales extranjeros y digamos al funcionamiento de la institucionalidad del país. Es importante destacar, Efraín, con respecto a la encuesta de Greenberg que hace un momento mencionaba, que esta encuesta revela algo importantísimo y es que desmonta ese discurso de que la reelección de Luis Abinader está asegurada en primera vuelta. O de que está asegurada en cualquier vuelta. Esa encuesta lo desmonta completamente porque mientras el presidente Luis Abinader en el mejor de los casos alcanza un 49 por ciento. La oposición unificada, la oposición unificada, supera el 47 por ciento, supera el 47 por ciento y sí, obviamente las encuestas son una foto de un momento, no es una predicción del futuro. Pero ya vamos viendo cómo de manera constante el candidato reeleccionista, el presidente de la República va descendiendo en popularidad y las encuestas se van acercando más, no a lo que el gobierno quiere, sino a la realidad sociopolítica y electoral de la República Dominicana. Pero hay otro aspecto interesante ahí que también tiene que ver con el criterio que tienen los jóvenes. Los jóvenes, muchos de ellos que no estaban conscientes o atentos a la actividad político institucional del país en los años que gobernó el presidente Fernández, consideran que en ese tiempo, en los tiempos de los gobiernos del presidente Leónel Fernández, hubo más avances en el país. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, usted tiene jóvenes que hoy están estudiando en un instituto técnico de San Luis o en un instituto técnico de las Américas, el ISLA, que son institutos que fueron promovidos e impulsados por el presidente Leónel Fernández. Y eso todos lo sabemos. Hoy en la República Dominicana hay un nivel de interconexión, una reducción de la brecha digital gracias a las políticas públicas implementadas por el doctor Leónel Fernández. ¿O usted piensa que cuando un joven se sube en el metro no identifica inmediatamente una obra de infraestructura que le funciona de manera, bueno, le funcionaba de manera asequible, con calidad, con rapidez, y no lo asocian con el gobierno del presidente Fernández? Pues la juventud es una juventud más instruida, más reflexiva, más estudiada ahora. Y pueden hacer esa asociación. Y por eso la fuerza del pueblo y el doctor Leónel Fernández tienen tanta favorabilidad entre los jóvenes. Pero lo mismo pasa en el sector de las mujeres. Pero lo mismo pasa en el sector de los menos favorecidos, de las poblaciones más necesitadas. Otra cosa interesante, y es quizás otra perspectiva de lo que reflejaba esta encuesta, fue las elecciones del Colegio de Abogados, que se dieron el pasado domingo. Amén de que no estamos de acuerdo con las situaciones que se dieron allí. Uno como abogado se avergüenza de situaciones tan difíciles que se dieron en ese gremio, donde todo debería, ¿verdad?, producirse de una manera institucional. Pero lamentablemente el gobierno metió sus garras y a base de fuerza y de dinero pretendieron arrebatarle el triunfo al verdadero ganador, que fue el compañero Trajano Vidal Potentini, el colega Trajano Vidal Potentini. Pretendieron arrebatarle ese triunfo, incluso mediáticamente quisieron hacer todo una parafernalia para hacerle entender a la población que el PRM había ganado unas elecciones que claramente perdieron. Ahora usted como oposición, la oposición no debía abrir los ojos o debe abrir los ojos ante lo que usted acaba de decir, de que corrió el dinero y para nadie es un secreto. Que es dinero del Estado. Si es en esas simples elecciones de un gremio que corre el dinero, ¿qué pueden ustedes esperar para las elecciones presidenciales? ¿Y qué ustedes como oposición, qué deben hacer? Mire, Efraín, puedo decir que la oposición política del país, ya hablando de los partidos del bloque opositorio y los que integran Alianza, Rescate RD, Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRD y todos los partidos del bloque opositor. Y pido disculpas de antemano por hablar por partidos de los que no soy parte, pero he visto declaraciones públicas. Pero son aliados. Pero he visto declaraciones públicas de importantes dirigentes de cada uno de esos partidos y creo que estamos de acuerdo con que estamos conscientes de que el Estado está recaudando dinero para utilizarlo en las próximas elecciones, tanto de febrero como de mayo. Estamos conscientes de que la democracia dominicana está en peligro porque el PRM va a utilizar la fuerza, el dinero y todo el aparato institucional del Estado para permanecer en el gobierno aún cuando no ganen las elecciones. El PRM no es un partido que se caracteriza por tener un alto sentido democrático ni respetar los principios democráticos de la República Dominicana. El PRM es un partido de imposición. El PRM lo ha demostrado siempre. Es un partido que no cree en el diálogo. Es un partido complicado para ser garante de la democracia en República Dominicana. Y nosotros estamos conscientes de que ellos van a pretender utilizar al Estado Dominicano, las instituciones públicas, el dinero público y la fuerza pública para quedarse en las próximas elecciones como intentaron hacerlo ahora en el Colegio de Abogados. Ahora bien, mi llamado, mi llamado es a la sociedad dominicana. Todos debemos estar atentos a lo que va a suceder en el proceso eleccionario de febrero y en el proceso eleccionario de mayo para que se respete la democracia en la República Dominicana, no importa cuáles sean los resultados. Ahora bien, si vemos lo que están reflejando las encuestas en los últimos días y vemos las elecciones del Colegio de Abogados que recién concluyeron, vamos a ver un mensaje claro y es que la oposición unificada derrotará al gobierno en cualquier escenario de aquí a las elecciones. Guillén, ya estamos llegando prácticamente a la parte final y queremos, larga la redundancia, un mensaje final a los amigos televidentes. Bueno, agradecido de estar en este espacio. Nuestro mensaje es dedicado particularmente a los jóvenes. Queremos que se integren en la política. Queremos que se interesen por lo que es importante para nuestra sociedad, para nuestro país. Quisiéramos que lo hagan desde nuestro partido Fuerza del Pueblo. Háganlo desde la organización o el partido político que ustedes deseen. Pero una de nuestras mayores motivaciones en este espacio es como joven tomar una posición al frente y decir que nuestro interés es que la sociedad dominicana avance, que podamos seguir construyendo el país que nos merecemos, no solamente el que queremos. El que nos merecemos como dominicanos y debemos hacerlo desde la política. Y me gustaría que esa motivación de ponernos al frente y asumir con responsabilidad y compromiso nuestro deber patriótico de participar en la política, pues pueda servirle a ustedes, a sus hijos, a sus hermanos, para que también se interesen. Porque la política puede ser un instrumento, una herramienta o un medio muy eficaz para promover las transformaciones que necesita nuestro país. Si nosotros ponemos de nuestra parte, lo hacemos con compromiso, con disciplina y con sentido patrio de lo que es y de lo que queremos que sea nuestra República Dominicana. Gracias, Francisco, por su participación, buenos mensajes, buenas propuestas. Así que yo les felicito y les reitero las gracias. Hemos llegado a la parte final de su programa Punto Sobre la Mesa. Será hasta el próximo viernes cuando estaremos en una edición similar. Gracias.